Las empresas se apoderaban de tierras, aduanas, tesoros y gobiernos. Los marines desembarcaban por todas partes para proteger la vida y los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Coartada igual a la que utilizarían en 1965 para borrar con agua bendita las huellas del crimen de la Dominicana. La bandera envolvía otras mercaderías. El comandante Smedley de Butler, que encabezó muchas de las expediciones, resumía así su propia actividad. En 1935 ya retirado. Me he pasado 33 años y 4 meses en el servicio activo, como miembro de la más ágil fuerza militar de este país, el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas las jerarquías desde teniente segundo hasta general de división y durante todo ese periodo me pasé la mayor parte de tiempo en funciones de pistolero de primera clase para los grandes negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui un pistolero del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1914 ayudé a hacer que México y en especial Tampico resultase en una presa fácil para los intereses petroleros norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el cobro de rentas por parte del National City Bank. En 1909 y 1912 ayudé a purificar a Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de Brown Brother. En 1916 llevé la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses azucareros norteamericanos. En 1903 ayudé a purificar a Honduras en beneficio de las compañías fruteras norteamericanas. En los primeros años del siglo el filósofo William James había dictado una sentencia poco conocida. El país ha vomitado de una vez y para siempre la declaración de independencia. Por no poner más que un ejemplo, los Estados Unidos ocuparon Haití durante 20 años y allí en ese país negro que había sido el escenario de la primera revuelta victoriosa de los esclavos introdujeron la segregación racial y el régimen de trabajos forzados. Mataron 1.500 obreros en una de sus operaciones de represión, según la investigación del Senado norteamericano en 1922. Y cuando el gobierno local se negó a convertir el Banco Nacional en una sucursal del National City Bank de Nueva York, suspendieron el pago de sus sueldos al presidente y a sus ministros para que recapacitaran. Historias semejantes se repetían en las demás islas del Caribe y en toda América Central. El espacio geopolítico de Mal Nostrum, del imperio, al ritmo alternado de Big Stick o de la diplomacia del dólar. Página 144. El coral menciona al plátano entre los árboles del paraíso, pero la bananización de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador permite sospechar que se trata de un árbol del infierno. En Colombia, la Uniti Fruit se había hecho dueña del mayor latifundio del país cuando estalló. En 1928, una gran huelga en la costa atlántica. Los obleros bananeros fueron aniquilados a balazos frente a una estación de ferrocarril. Un decreto oficial había sido dictado. Los hombres de la fuerza pública quedan facultados para castigar por las armas. Y después no hubo necesidad de dictar ningún decreto para borrar la matanza de la memoria oficial del país. Miguel Ángel Asturias narró el proceso de la conquista y el despojo en Centroamérica. El Papa Verde era Minor Kate, rey sin corona de la región entera, padre de la Uniti Fruit, devorador del país. Tenemos muelles, ferrocarriles, tierras, edificios, manantiales, enumeraba el presidente. Corre el dólar, se habla el inglés y se enarbola nuestra bandera. Chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con una mancuerna de pistolas y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne, reyes de los ferrocarriles, reyes del cobre, reyes de la goma de mascar. En el paralelo 42, Sean Dos Pasos trazó la ultilante biografía de Kate, biografía de la empresa. En Europa y Estados Unidos la gente había comenzado a comer plátanos, así que tumbaron la selva a través de América Central para sembrar plátanos y construir ferrocarriles para transportar los plátanos y cada año más vapores de la Great White Fleet iban hacia el norte repleto de plátanos y esa es la historia del imperio norteamericano en el Caribe y del canal de Panamá y del futuro canal de Nicaragua y los marines y los acorazados y las bayonetas. Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre había nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la Unity Fruit con el cuchillo entre los dientes. Después la producción de bananas fue decayendo y la omnipotencia de la empresa frutera sufrió varias crisis. Pero América Central continúa siendo en nuestros días un santuario de lucro para los aventureros aunque el café, el algodón y el azúcar hayan derribado a los plátanos de su sitial de privilegio. En 1970 las bananas son la principal fuente de divisas para Honduras y Panamá y en América del Sur para Ecuador. Hacia 1930 América Central exportaba 38 millones anuales de racimos y la Unity Fruit pagaba a Honduras un centavo de impuestos por cada racimo. No había manera de controlar el pago de mini impuestos que después subió un poquito ni la hay porque aún hoy la Unity Fruit exporta e importa lo que se le ocurre al margen de las aduanas estatales. La balanza comercial y la balanza de pagos del país son obras de ficción a cargo de los técnicos de imaginación pródiga.